Contreras, exigido, saca el 2, deja correr bien Acuña, se jugó la personal y pasó el 10, pisa el área, Acuña, gol, 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 de Riestra, la hizo bien Acuña, lo dejó en el camino Moisés, Aguantola, embestida con la espalda, enfrentó a Pelegrino, definió un bombazo, inatajable para el 1, y por el 10, por Acuña, gana Riestra, en el bajo, Riestra 1, mi 3-0. Y también Sabatini, Palacios Alvarenga, larga para Narese, aparece y sale con una gambeta corta, Villoldo la metió entre líneas para Goitia, está habilitado el 8, se viene Goitia por arriba, golazo, gol. Gol, golazo de Riestra, recuperó bien Villoldo en la mitad de la cancha, filtró para Goitia, estaba más suelto el 8, enfrentó al arquero, ahora sí decidió bien, la tiró por arriba de la humanidad de Pelegrino y por el 8, por Goitia, en el inicio del complemento estira la distancia al dueño de casa, Riestra 2, mi 3-0, Goitia lo hizo.